Muy bien, invitamos a Choy también y a todo el equipo Porque esta noche estamos a segundos Si todavía tiene duda a quien darle follow El momento de darle follow es ahora Ya no hay vuelta atrás Ya no hay otra forma Dele follow para ganar Ubita o Choy Choy y Ubita No hay pauta potencial No lo soy yo No lo soy yo No lo soy yo No lo soy yo Por favor Última oportunidad Silencio, silencio, silencio Tantito rápido, por favor Choy, última oportunidad para que la gente te dé follow a la cámara 1 Adelante Choy Aquí está el video Aparte de eso Nuestro show fue para entretenerlos Para siempre tener algo para ustedes Es en la televisión Y siempre es divertirnos Muy bien, Cholo Ubita ¿A dónde? Facilita de chale Para que me sigan en follow En follow me fama Todos lo hicimos con amor Fue ensayos, trabajo Espero que les haya gustado Cada performance Fue de calidad El golpeo Mario se está haciendo en este momento De quien ha tenido esta noche Más seguidores Choy, Ubita Un paso al frente por favor Así es, ahí Mientras yo les agarro la mano Porque en este momento La mano que levante El brazo que levante Será el ganador O la ganadora De este follow me fama Más polémico Más reñido En toda la historia El todo está lleno de porras Aquí también Y seguramente en casa Y el ganador es Ni más, ni más Antes Veamos este mensaje Que Gil Garza nos preparó Adelante Gil Los ilusionistas Estrena 2 de agosto Solo en cines Levanten la mano Los amantes de la magia Porque ya está en cine La película Los ilusionistas Pero ¿De qué trata esta película? Pues bueno Es un equipo de 4 magos Que planean el robo Más grande de la historia Utilizando sus habilidades Los ilusionistas Está protagonizado Por estupendos actores Como Jesse Eisenberg Que lo recordarán ustedes Porque interpretó Al creador de Facebook Mac Ruffalo Morgan Freeman Isla Fisher Y Dave Franco Así que si les gustan Los trucos de magia Y quieren pasar un muy buen rato En el cine No se pierdan Los ilusionistas Y abran bien los ojos Porque entre mejor crean Que ven Más fácil Serán engañados Los ilusionistas Estrena 2 de agosto Solo en cine Gracias Gil Estamos listos Las forras continúan El conteo también Pero llegó el momento Detención Música Detención Por favor No hay vuelta de otra No hay más No hay más No hay más El ganador de Fondo Mijama Y el Mario Levanta la mano Será el triunfador De ese Esta noche Los followers Siguen llegando Vienen los últimos Los últimos Me informan Me informan Me informan Me informan Me informan De la contabilidad Se ha cerrado Ya tenemos ganador Señoras y señores Señoras y señores Es El que mejor ha bailado El que más le ha echado ganas El que ha pedido el apoyo de su público La gota gorda El que ha sudado la gota gorda Es 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 Pulido ¡Gracias! 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 Agradecemos a toda la gente que votó, que mientras aquí hay el ganadilla, esto es... Así es Twitter, así es la red social, así son los fans. Hay que aguantar, hay que luchar, pero siempre al final del camino agradecemos a ustedes tu preferencia. Ustedes son los que mandan. Sus followers, gracias, gracias. Ustedes son los que mandan, los que deciden y les queremos agradecer esta noche que usted haya votado por todos ellos. Felicidades, chiquita, felicidades, choi. Damos una pausa y cuando regresemos llega Misterio Vox. ¡Disfrúntale humita!